En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tú has sido, Señor, nuestro refugio, de generación en generación. Al Rey, adoremos, para quien todo vive. Reduces la humanidad al pueblo diciéndole, volver a la tierra hijos de Adán. Al Rey, adoremos, para quien todo vive. Mil años son ante tus ojos, como el día de ayer que ya pasó, como una vigilia de la noche. Al Rey, adoremos, para quien todo vive. Oración para todos los días. Señor, Dios, Rey Omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a tu pueblo, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño de todas las cosas. ¿Quién podrá, pues, resistir a tu majestad? Señor, Dios de nuestros padres, ten misericordia de tu pueblo, porque los enemigos del alma quieren perdernos y las dificultades que se nos presentan son muy grandes. Tú has dicho, pidan y se les dará. El que pide, recibe. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se les concederá, pero pidan con fe. Escucha, pues, nuestras oraciones. Perdona nuestras culpas. Aleja de nosotros los castigos que merecemos. Y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente en el cielo. Amén. Oración a la Virgen del Carmen Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que alguno de los que han invocado tu auxilio haya sido abandonado por ti. Apoyados por esta poderosa intercesión tuya, te rogamos por nuestros difuntos y te pedimos para nosotros las gracias que más necesitamos. Seguros de que nuestras súplicas jamás dejarán de ser escuchadas por tu maternal corazón. Amén. Día octavo Quédate Señor con nosotros, porque en esta noche de la vida y de los peligros deseo ver tu claridad. Muéstrame y haz que te conozca como tus discípulos de Maús, que te reconocieron en la fracción del pan. Quédate conmigo Señor, porque cuando llegue la muerte quiero estar junto a ti, y tener mi alma unida a ti, por tu gracia y abrazado por tu amor. Amén. Quédate con nosotros, porque en esta noche de la vida y de los peligros deseo ver tu claridad. Quédate con nosotros, porque en esta noche de la vida y de los peligros deseo ver tu claridad. Quédate con nosotros, porque en esta noche de la vida y de los peligros deseo ver tu claridad. Quédate con nosotros, porque en esta noche de la vida y de los peligros deseo ver tu claridad. Quédate con nosotros, porque en esta noche de la vida y de los peligros deseo ver tu claridad. Amén.